Esta es la carretera de la discordia, el vial, los accesos y la señalización que mantienen enfrentados a la asociación de vecinos Sanbreixo de Seixalvo y al delegado de política territorial. Los primeros se han cansado ya de esperar una respuesta a sus demandas y amenazan con nuevas movilizaciones. Están dispuestos a cerrar la carretera. Cuando en su día política territorial realizó las obras de asfaltado, los vecinos mostraron ya su descontento porque dicen que nadie les consultó. No están satisfechos ni con los accesos a la localidad, que siguen siendo otra de las asignaturas pendientes, ni con la colocación de vallas metálicas. Por otra parte, en cuanto a la señalización, aseguran que se contradicen algunos puntos provocando situaciones de peligro.